Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Ver, dirío que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a una pregunta Que ha llegado recurrentemente en las redes sociales, sobre todo por una declaración que di en un video reciente Donde yo les hacía el comentario de que si tú no cambias tu vida, si tú no cambias tu forma de ser Si tú no cambias tu forma de pensar, de nada valen las obras, de nada valen las ceremonias, de nada valen los sacrificios Y entonces mucha gente me ha escrito y me pregunta, ah Jesús, pero ¿cómo cambio mi vida? ¿Cómo sé yo lo que tengo que cambiar de mi vida? Y bueno, que ustedes no lo crean, la respuesta es muy sencilla Para eso están las consultas periódicas Cuando tú consultas periódicamente, bien sea con el de Gua o con Orúmila Ellos te dan una serie de consejos, te dan una serie de recomendaciones Mira, yo te recomiendo que hagas esto, yo te recomiendo que no hagas lo otro Es bueno que dejes de hacer esto, sería bueno que hicieras lo otro Todas esas pequeñas recomendaciones nosotros debemos irlas implementando en nuestra vida Y no conformarnos solamente con que ya me consulté, ya me hicieron el Evo, ya mis problemas se van a resolver Porque realmente no es así Tú puedes consultarte 5 millones de veces y puedes hacer 8 millones de obras Pero si no hay un cambio en ti, si no hay una modificación de tu conducta No estamos haciendo nada Porque todos tenemos alguna cosa que mejorar Es mentira que hay alguien que no necesite mejorar nadie Nada Ahí aplica la famosa frase Nadie es tan bueno que no necesita una consulta Ni nadie es tan malo que no merezca el derecho de consultarse Entonces yo los invito, verdad, a entender de una nueva forma las consultas No lo vean solamente como un prerequisito para hacer las obras y para que les hagan las obras marcadas en consultas No Eso es importante, sí, claro, por supuesto Cuando a ti te hablan en consulta, verdad Y te marcan tus obras, chévere Tú haces tus obras y el santo se queda a la espera de tu cambio De que tú hayas escuchado lo que el santo te dijo O lo que Orumila te dijo Y lo pongas en práctica En la medida que tú lo pongas en práctica En esa medida vas a recibir ayuda de los santos Y eso explica muchas cosas A mí en estos días me escribía una persona, un seguidor por WhatsApp Y me decía Jesús Yo estoy enfermo ¿Será que yo puedo conseguir salud al pie de los espíritus? Y yo le decía Mira Yo soy del pensar Y lo digo públicamente porque así lo creo Que si la enfermedad es postiza La enfermedad es producto de un daño De un maleficio De una brujería Los muertos pueden tranquilamente retirar ese daño Pueden retirar ese maleficio ¿Verdad? Y el cuerpo por añadidura Al no tener el efecto de ese daño De ese maleficio Pues recupera sus valores Y retorna a la salud Pero si la enfermedad es consecuencia De la vida que has llevado hasta ahora Lamentablemente No puedes hacer nada A nivel de los espíritus Porque ahí necesitas Es un proceso regenerativo Dentro de tu cuerpo Y los únicos con potestad para eso Son los santos Y no es un proceso seguro ¿Por qué? Porque depende Y vuelvo y repito Del cambio de actitud ¿Qué vas a hacer tú Con esa nueva vida? ¿Qué vas a hacer tú Con esa extensión Que te voy a dar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿O qué tienes tú En tu corazón pensado? Con esta nueva vida Que te estoy dando Porque si tú Te estás haciendo obras Para conseguir salud Para salir a vengarte O para esperar a ver la venganza O para ver a tus enemigos derrotados Y tú satisfacerte Al verlos derrotados a ellos Destruidos a ellos No vas a conseguir nada Al pie de los santos Porque el santo no quiere violencia El santo no quiere guerra De hecho La ceremonia del cuchillo Nace cuando Ogún Le dice Obatala Babá No quiero No quiero pelear más Ya yo no quiero más guerra Ya yo me Estoy harto De la guerra Y de lo que se paga En la guerra Así que por eso Quiero entregarte A ti el cuchillo Como señal De que yo no voy A pelear más Entonces En la ceremonia El cuchillo Es un acto de paz Entonces No le están vendiendo A la gente No recibe cuchillo Para que te defiendas Porque vas a ser cuchillero Porque nadie se va a meter contigo No vale Eso es mentira Eso es una falacia La maldad Es como la gravedad Siempre está presente Eso es inevitable ¿Cuál es el secreto? Limpiarte Quitarte lo malo Y seguir adelante Ya está Porque en el momento Que te enfrascas En que no Pero él me hizo daño Yo quiero ver Que yo quiero verlo caer Yo quiero que sufra Yo quiero que Ya ahí Tú te estás rebajando Al nivel de tu enemigo Mira Me han pasado cosas Muy terribles Y yo nunca le pregunto A los santos ¿Quién fue? No me interesa Me da igual Si fue Pedro Si fue Juan Si fue María Si fue José Yo igualito desconfío De todo el mundo Y confío solamente En mi santo Y me hago obra Y me limpio Y sigo con lo que Realmente me importa Que es mi camino de vida Lo que los santos Me pusieron a hacer En esta tierra Eso es lo que tiene Que ser importante Para cada uno de nosotros Su misión de vida La misión de vida Que cada uno de ustedes tiene Porque el día Que ustedes se mueran O todos nos muramos Mejor dicho Pues yo me voy a morir Algún día No nos van a juzgar Por cómo salió la pelea Con fulanito O si ganamos la batalla Con sultanito O de cuántos enemigos Derrotamos No A nosotros no nos van a juzgar Por eso Nos van a juzgar Por cuántos objetivos De nuestra vida Cumplimos Cuántas de esas De esos ítems Que nosotros bajamos A tierra Sin saberlo ¿Verdad? Cuántos de esos ítems Que tenemos pendientes Cumplimos ¿Y saben qué es lo más bonito? La guía para esos ítems Son las consultas Porque yo comparo la consulta Como alguien que va caminando Por la oscuridad Y cuando se consulta Es como que prenden un foco Prenden una lámpara Prenden una luz Y la persona logra ver Ah mira Voy por aquí Voy por allá Por aquí no me puedo meter Porque choco Por allá no puedo meterme Porque no hay paso Tengo que meterme por aquí Eso es Seguir las recomendaciones Del santo Así no nos guste Porque también hay Una falsa creencia Por ahí De que esto es La lámpara maravillosa Al adino No yo Voy para aquel santero Hago las obras Y todo lo que yo necesito Se me da Eso es falso Se los digo yo Hoy públicamente Eso es falso Porque el santo No complace caprichos Porque la misma regla Dice que el capricho Es la perdición del hombre Entonces tú me dirás Bueno ¿Y qué hacen los santos? Los santos nos ayudan A cumplir nuestros objetivos De vida Los santos nos ayudan A cumplir Con nuestras metas Los santos nos ayudan A cubrir nuestras necesidades Que es muy diferente Lo que tú quieres De lo que tú necesitas Siéntense a comparar Cuántas de las cosas Que ustedes le están pidiendo Realmente a los santos Es porque las necesitan O porque las quieren Ustedes me dirán Bueno Jesús ¿Y cómo sé yo Cuál es lo que necesito Y cuál es la que no Y cuál es la que yo quiero? Muy fácil Lo que usted realmente necesita Es algo Que si no lo consigue Su vida va a tener Un cambio negativo Su vida No usted No es que usted Se va a sentir triste Y que se va a sentir No Olvídese de usted Su vida Ahora Si algo Su vida va a continuar Igual Sin eso Eso es algo Que usted quiere No es algo Que necesita Por ejemplo Hay gente que dice No es que Yo necesito Tener una pareja Ajá Y si no consigues Pareja ¿Qué pasa? No te vas a morir Por eso Hay miles de personas En el mundo Solos Y que han sabido Utilizar La soledad Positivamente Constructivamente Aprovechan ese tiempo Solos ¿Para qué? Para cultivar Su yo interior Para descubrirse ellos Como seres humanos Dejan de estar mirando Hacia afuera Y comienzan a mirar Hacia adentro Y en el momento Que empiezan a ver Hacia adentro En ese mismo momento Empiezan a progresar En esa misma manera Empiezan a surgir En esa misma manera Aunque usted no lo crea Van a conseguir pareja Porque cuando estaban Pendientes de la pareja Para llenar un vacío Nadie quiere ser El tapón de nadie Y eso se siente Todas esas personas Que están por ahí Buscando pareja Y lo están buscando Para llenar un vacío Están mal Porque las personas Sienten cuando Ustedes los quieren Agarrar de tapón Para llenar un vacío En cambio Que si ustedes Cultivan su yo interior Ustedes cambian su vida Como dice Igor ¿Verdad? Y se llenan De espiritualidad Se llenan De virtudes Se llenan De cosas positivas Entonces Quien se acerque A ustedes Va a querer Es compartir Ese positivismo Con ustedes Va a querer Formar parte De ese crecimiento De ustedes Y juntos En pareja Van a crecer Y son relaciones Sanas Pero buscar una relación Para que yo no esté solo Para que yo no me sienta solo Es total y completamente Errado Total y completamente Enfermizo Nosotros tenemos que tener La capacidad De vivir solos De disfrutar La soledad Ah que es mejor Tener pareja Claro obviamente Somos seres sociales Y eso está diseñado así Pero no es motivo Para tirar Toda nuestra vida Por el borde Porque no O por la borda Mejor dicho Porque no conseguimos pareja Hasta los santos Tuvieron etapas De soledad Y hay que saberle Sacar provecho A las etapas De soledad Para el beneficio Para estudiar Para crecer Profesionalmente Para crecer Espiritualmente Para conocernos Para descubrirnos Porque después Cuando emprendes La vida Con otra persona No te da tiempo Porque estás Dedicado a una relación En pareja Donde ya las necesidades Son de dos Y si después de pareja Pasa a ser familia Entonces ya las necesidades Son de tres De cuatro De cinco Dependiendo de los hijos Que Dios nos mande Entonces señores Aprovecho de darle el consejo A todas esas personas Que en este momento Se encuentran solos Aprovechen su soledad La soledad Lejos de ser algo malo Es algo totalmente positivo Siempre y cuando La sepan enfocar De una manera positiva Por eso dice Oche Perdiendo También se gana Todo tiene en esta vida Una ganancia Lo que es que Saberla buscar Saberla aprovechar Me caí Aprendo ¿Por qué me caí? ¿Cómo me caí? Para no volverme a caer Me estafaba Me estafaron Déjenme aprender Cómo Qué fue lo que pasó Qué fue lo que hice mal ¿Por qué me estafaron? Me tuve un desengaño amoroso Bueno déjenme aprender Déjenme mirar Déjenme ver Cómo hago Para que no me vuelvan a dar A tener un desengaño amoroso Todo es una lección Todo lo que nos sale mal Es una lección De hecho Muchos signos Le dicen a la persona Aprenda de sus errores Para que pueda Salir adelante Convierta los errores En sus mejores consejeros Y esa es una forma De cambiar la vida Y eso nos lo dicen Los santos en consulta Por eso la importancia De la consulta periódica Yo siempre digo Las cosas te están yendo bien Bueno Te puedes consultar Cada dos meses Tranquilamente Tus cosas están fluyendo Tu negocio está bien Tu ingreso está bien Tu vida está estable Chévere Ahora si tú ves Que te metes por aquí Fracaso Te metes por allá Fracaso Haces iniciativa Fracaso Te metes por aquí Fracaso Recorta las consultas Cada tres semanas Cada mes Para ver Porque hay problemas Que son como una cebolla Tienen varias capas Y hay que hacerle Varias obras Varias consultas Varias cosas Para poder llegar Al centro del problema ¿Me entienden? Y esa es otra cosa Que ustedes tienen que entender A veces ustedes van al santo Porque no Yo quiero saber Si mi negocio va a ser próspero Y resulta que el santo Te viene hablando De una enfermedad Y la gente dice No hombre Pero es que ese santero O ese babalado Si son chimbo Yo estoy pendiente De mi negocio Yo quiero saber Mi negocio Entonces se puso a hablar Que si de enfermedad Que si me cuidara Yo me siento bien Tú te puedes sentir Como una chompa Tú te puedes sentir Perfectamente Pero el santo En su sabiduría Está viendo Que próximamente Te viene una enfermedad Entonces Él le da prioridad A lo que prioridad Merece Porque si estás enfermo ¿Qué negocio vas a hacer? Si estás enfermo ¿Qué negocio vas a multar? ¿Cómo vas a atender El negocio Si estás enfermo? Entonces Tenemos que tener La humildad De entender La prioridad Que le dan Los santos A las cosas Ellos no son locos Los locos Somos todos nosotros Ellos no Ellos tienen Una razón de ser Un motivo Una circunstancia Y un porqué Para todo lo que hacen A que en el momento No lo sabemos Totalmente de acuerdo A mí me ha pasado muchísimo Y yo se los he reconocido Públicamente Yo a veces me he puesto Bravo con el EGUA Porque me han negado Cosas que yo quiero Escúchese bien Que quiero No que necesito Porque las que necesito El EGUA me las manda Rapidito Pero hay cosas Que yo quiero Que el EGUA Me las ha negado Y yo me he molestado Con el EGUA Pero después Al tiempo Me llega la respuesta Ah es que es por esto Por esto Por esto Entonces me ven Ah gracias El EGUA Tú si eres sabio Me libraste De este problema Entonces hay que tener La humildad De poner los asuntos En manos de los santos De preguntarle Porque no todo Lo que nosotros pensamos Con nuestra cabeza Es positivo Ni todo lo que nosotros Pensamos con nuestra cabeza Lo necesitamos O se nos va a dar Hay que tener Humildad Lo más importante En este mundo Es la humildad De preguntarle al santo Mire el EGUA Ustedes ve que me conviene Montar un negocio De venta de empanadas Si claro que te conviene Ok Y para que ese negocio Sea próspero Hay que hacer algún tipo De obra El EGUA No Móntalo Ah bueno perfecto Eso es un astral Que está alineado Con mi destino Entonces bueno No hay que hacer obra No siempre hay que hacer obra Ok No se crea tampoco Ese cuenta De que siempre hay que hacer obra Que los santos siempre Yo he consultado gente Y los santos me dicen No dale Tranquilo Eso está aprobado O vino aprobado Del cielo Por X Por Y Circunstancia Como hay casos Que hay gente Que le dice Mira si Si te conviene Pero tienes que hacer esto Esto y esto Para que eso se consolide Para que eso se concrete ¿Por qué? Porque bueno Porque no está totalmente alineado Hay que hacer algunos ajustes Para que eso se alinee Como me ha pasado Gente que le dicen De plano Mira no Eso no te conviene Eso no es para ti Oye pero es que Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo sé hacer Bueno vale Pero el santo está diciendo Que no Y ahí les doy otro consejo No caigan en ese En ese engaño De que bueno El Eguá me dijo que no Pero y si te doy un chivito El Eguá Si te doy un gallo El Eguá No Tú le ofreces el té Él te dice Claro dame Pero ya yo te dije que no La palabra no te la voy a cambiar La palabra no te la voy a cambiar Porque ya yo te dije que no Ahora si tú me quieres un gallo Dámelo Entonces hay que ser inteligente En este particular El santo está jante Con sus cosas Si ustedes preguntan por algo Y el santo les dijo que no Ni que le ofrezcan lo que le ofrezcan Ya les digo que no Ahora Si ustedes ven Que le preguntan Y le dicen Mira si hay que hacer algo Ah bueno Entonces vamos a ver Que es lo que hay que hacer Pero es el santo Que te está diciendo Debes hacer algo ¿Esto me conviene? Si Si me conviene Ah bueno Perfecto ¿Y necesita hacer alguna obra? No Ah perfecto No pidió nada el santo ¿Necesito hacer alguna obra? Si Ah bueno Ya tú sabes que el santo Te está pidiendo Alguna obra ¿Por qué? Porque hay que hacer algo Para terminar de alinear Esas energías Y que lo que tú quieres Se te dé Así de sencillo Funcionan estas cosas E ir recordando Llegaba la regla de 8 Gracias a mis enemigos Yo me hice santo Porque si yo no sentía Que me estaba muriendo No me iba a ser santo Y así tantas otras cosas Le doy gracias a mis enemigos ¿Por qué? Porque me han permitido Crecer como religioso Me han permitido Aprender De mis derrotas De mis batallas fallidas Cada vez que mis enemigos Han sido más poderosos Que yo Yo aprendo de ellos Y Tengo una gran lección Me acaba de pasar Yo no sé cuántos de ustedes Seguirán esta cuenta Desde hace tiempo Pero Yo estuve 6 meses En cama muriéndome Ya no Ya gracias a Dios Estoy Miren Listo otra vez para la batalla Vámonos ¿Qué pasó? ¿A quién dijo miedo? Los que se quieran hacer santo Pónganse en fila Que vénganse para acá Ya estoy otra vez 100% activo Pero Hace 2, 3 meses No estaba así Hace 2, 3 meses Le estaba pidiendo Los Dumari Una segunda oportunidad Para no morirme Por mi hijo Por mi familia Por mí Y en gran parte Por todos ustedes Que me apoyaron Entonces Esa derrota tan grande Que sufrí yo Con mis enemigos Y ese error Tan grande Que comentó Mi vida De no cuidarme Me enseñó A valorar La salud Me enseñó A darme cuenta Que sin salud No tenemos nada Tú puedes tener dinero Puedes tener fama Puedes tener posición Puedes tener Todo lo que tú quieras Pero si no tienes salud No lo disfruta Si no tienes salud No tiene sentido Entonces Lo primero Que ustedes deben pedirle A los santos Es Vida y salud Y ahora Esa frase Tiene para mí Una connotación Total y completamente Diferente Y muchísimo más grande Porque antes Para mí Era costumbre No, Iliaricu Si tal Y que se yo Mentira El Iliaricu Es el Iliaricu Es más grande Que nos pueden dar Los santos La salud Es una de las bendiciones Más grandes Que podemos recibir De parte de los santos Entonces Hay que valorar Las cosas Las familias Los amigos Los padres Estén vivos o no Si están vivos Buscar la bendición De nuestros padres Si están difuntos Buscar la bendición De ellos Desde el cielo Mucha gente Soslaya O se olvida El valor El peso Sobre todo Las madres Las madres Tienen un precio Y un valor Incalculable Insustituible ¿Cómo sustituyes Una madre? ¿Cómo hace Para que te pare Otra persona No puedes Con sus errores Yo sé que hay madres Que en su forma De pensar En su forma De vida De repente Cometieron muchos errores Pero tienen El perdón del cielo Ganado Porque son madres Debemos encontrar Dentro de nuestro corazón Ese cambio de vida Para amar a nuestra madre Con sus defectos Porque de eso Se trata De agradecer Lo que se tiene Como se tiene Hay un signo Que lo dice Agradezca lo que tiene Porque es preferible Dormir en una estera En el suelo Que dormir en el suelo Pelado Y parece mentira En el momento Que usted empieza A agradecer Las pequeñas cosas Empiezan a llegar Le cosas mejores Porque la manera De recibir Es facilito Se los digo Con toda experiencia Tiene dos Condiciones Agradecer Y dar No es que se van A convertir Yendo en regalón Y dinosaurio O que van a estar Botando los bienes No Porque tampoco Quiero eso Pero si ustedes Pueden ayudar A alguien Sin que esa ayuda Realmente los perjudique O sin que les cueste Mucho Háganlo Es la vida Que te está probando Son los santos Que quieren ver Que hay en tu corazón Entonces Si tienes cinco panes En tu casa Y te piden uno No pienses En que voy a comer Pasado mañana Piensa que esa persona Que te está pidiendo Un pan No tiene que comer Hoy Él capaz No llega Pasado mañana Entonces Si tú tienes Pan para hoy Tienes pan para mañana Dale un pan A la persona Total Tienes 48 horas Para conseguir Para comprar otro pan No es que le des Los cinco panes Y te quedes Tú sin pan No Esa tampoco Es la idea Porque la idea Tampoco es llevar Las cosas Al extremo Pero si tú Puedes ayudar A alguien Sin que eso Te afecte Sin que eso Te perjudique Ayúdalo Ayúdalo Que esa persona Todos tienen Un ángel De guarda Que no lo sepan O no Es otra cosa Pero todo el mundo Tiene un ángel De guarda Entonces de repente Tú le haces un favor A un hijo Y es mañana Ocho la que te salva Dice Mira no Ya va Esa persona Le hizo una caridad A un hijo mío Yo abogo por él Es changó Es yemayá Es obatalá Todo el mundo Tiene un ángel De guarda Piénsenlo Y viceversa Cuando ustedes Le hagan un desprecio A alguien Cuando ustedes Traten mal a alguien Recuerden que esa persona Por humilde que sea Por mala condición En la que esté Por indigente que sea Tiene un ángel De guarda Entonces sean el de guarda El día de mañana Puede Denegar de ustedes Mire que aquí está Jesús Pidiendo clemencia No Porque él fue chimbo Con un hijo mío Él fue malo Con un hijo mío Por mí no Por mí que se lo lleven Entonces Debemos ser Inteligentes Y cambiar nuestra vida Por eso se llama Igualos cambia tu vida Y este video lo hice Con la intención De que todos ustedes Entendieran Cuál es el cambio de vida De lo que habla la frase O el lema Que tiene la iniciativa El cambio de vida Es gradual Es porcentual Los santos son demasiado pacientes Ellos te van a dar tiempo Porque yo tampoco Quiero decir Que el santo me dio tres meses Para hacerme santo Yo en eso no creo Entonces Cuando vayan al pie del santo Pidan con humildad Miren Ustedes saben Les voy a compartir Un secreto personal Con todos ustedes Yo al santo Siempre le digo esto Deme lo que usted Me quiera dar Que lo que usted me dé Yo se lo recibo De corazón Y con alegría Desarman al oriche Porque no le están poniendo condiciones No le están poniendo parámetros Le están diciendo Deme lo que usted Me quiera dar Ayúdeme De la forma Y la manera Que usted me quiera ayudar Tú no sabes La capacidad De los santos Los santos son magnánimos Los santos fueron reyes En esta tierra Entonces De repente Yo estoy empeñado En Por decirte algo En un Impala Yo quiero un Impala Yo quiero un carro Impala Yo quiero un carro Impala Y Los santos me quieren Un Mercedes-Benz O un BMW O un Audi O que carajo Sé yo Ah Pero si yo estoy empeñado En que quiero Un Impala No me lo van a dar Porque no A ti no te toca un Impala A ti te toca un Mercedes-Benz Y no cometan El error de Glo Pero se sobreentiende Que si me toca un Mercedes-Benz Pues más claro Que me toca un Impala No Como dice el dicho El que está llamado Para martillo Del cielo Le caen los clavos Entonces Dejen eso En manos De los santos Saquen de esa ecuación Su cabeza Sus pensamientos Sus deseos Y pídanle Con humildad al santo Que le dé Lo que le quiera dar Mira mi padre Le digo Yo estoy aquí El día de hoy A sus pies Pidiéndole Que usted me dé Lo que me quiera dar ¿Ya? Y yo se lo acepto Con el corazón alegre Con el corazón contento Porque me lo está dando usted Oye Mayao Batalá O Bob Boricha O como lo quieran decir Ese es un secreto Infalible Tal vez no van a conseguir El trabajo que ustedes quieren Tal vez no van a conseguir La pareja que ustedes quieran Tal vez no van a conseguir El carro que ustedes quieran Pero les garantizo Que van a conseguir Un trabajo mejor O un carro mejor O una pareja mejor O algo mejor Porque el santo Siempre va a abogar Por nuestra mejoría Por nuestra evolución Por nuestra firmeza Por nuestra estabilidad Esa va a ser una condición Sin ecuanón del santo Pero en los términos Y condiciones Dentro de lo que está En nuestro camino de vida Y quien sabe El camino de vida Los santos Entonces muchas veces Nosotros nos empecinamos En remar Contra la corriente ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente A mí no me escribe En sube Y se los comento Y se los comento A todos ustedes Para que Los que lo quieran Tomar como ejemplo Lo hagan Él era albañil O es albañil Porque todavía está vivo Él es albañil Y no conseguía trabajo Pero era porque Él le daba pena Ofrecer sus servicios Como albañil No le gustaba Entonces le dije Bueno está bien No los ofrezcas tú Que los ofrezca tu franela Vete a una litografía De esta Donde estampan franelas Y mándate A estamparse Ahí franelas Que digan Yo soy albañil Y tu número de whatsapp Por delante Y por detrás Y no hagas nada Siéntate en una plaza O en un centro comercial Donde pasen mucha gente La gente le llegaba Hermano usted es albañil Y él sigue Ah coño Mire yo tengo en la casa Un problema Necesito una rueda Una ventana Y lo contrataban Entonces si usted es albañil Si usted es pintor Si usted baña perro Si usted pasea viejo Si usted No sé Vende abrazos Lo que usted Póngalo en una franela Yo baño perro 04 Y les garantizo Que te van a llamar Para que bañes perro Porque todo hace falta Yo limpio patio Yo pinto paredes Yo lavo carro Y alguien te va a llamar Alguien te va a llamar Mire yo me quedé loco En estos días Lamentablemente Hubo el fallecimiento De un De una persona llegada Y hay gente Que ofrece Sus servicios Como llorona O sea Hay gente Que le pagan Para que lloren El velorio Si no tienen gente Que llore por el difunto Hay gente Que cobra por llorar Y eso Lo han hecho Una profesión No yo soy llorona Ah coño Mira como la lágrima Pero se gana Su plata honestamente Eso no deshonra El trabajo No deshonra No entiende Porque bueno No hay nadie Que llore por el difunto O el difunto Está solo Bueno Vamos a meterle Cinco lloronas Ahí para que lloren Y se quejen Y se lamenten Toda la noche Y eso se paga Entonces no me vengan A decir a mi Que ustedes no consiguen Que hacer Que no quieren hacer Lo que no les gusta Es otra cosa Pero entiendan Que el empleo Es tan malo Que nos pagan Para que lo hagamos El empleo Es tan malo Que nos pagan Para que lo hagamos Entonces tenemos que hacerlo Porque si queremos Tener dinero Esa es la solución Ahí se las dejo A este chico Le fue genial Yo hoy en día Tiene tantos clientes Que ya no se ponen La frenela Pero el resolvió Yo soy albañil Y sus whatsapp Empezó a llover gente Yo pinto carros Yo lavo platos Yo pinto casas Yo paseo viejos Que se yo Y eso es un cambio de vida Es un cambio de actitud Y de eso se trata Todo esto De que cuando tu le das La oportunidad al santo Se va a manifestar En tu vida Pero tienes que darle La oportunidad De que llegue la evolución Porque sola no te va a llegar No te va a llegar Un cheque volando Del cielo a la mano Ni te va a aparecer Un saldo misterioso En la cuenta Eso pasa nada más En las películas En la vida real Hay que buscar Para conseguir Como dice el dicho El que quiere besar Busca la boca Y el santo Cuando ve nuestro interés Cuando ve nuestro cambio de vida Cuando ve nuestras ganas Hacer las cosas bien Entonces nos propicia Lo necesario Para que ese cambio de vida Se dé Ese es el secreto Así funcionan estas cosas El que lo haga al revés Está poniendo La carreta Delante de los huellos Porque lo primordial es Nuestra actitud Nuestro cambio Nuestra acción positiva Para que el santo Se manifieste En nuestras vidas De eso se trata Este video De que dejen De gastar En pollos En gallos En evoces Y en soluciones milagrosas Mientras usted no tenga Un cambio de actitud En su vida No Y no piensen jamás Que no necesitan El cambio de actitud Porque todo el mundo Necesita un cambio de actitud Toda actitud Puede ser mejorada Incluyéndome Y empezando por mi Como primero Todos tenemos Algo que mejorar Entonces bueno Ese es el mensaje De este video Espero que les haya gustado Muchas gracias Por estos minutos De su tiempo Que me regalaron Muchas gracias A todos los miembros De la iniciativa Boros.com Que me ayudan A preparar este material Ya saben que estoy en Colombia Erradicado en Colombia nuevamente Este Las personas que gusten Acercarse a Colombia Estoy en la ciudad de Cúcuta Haciendo consagraciones Collares O tal El Eguá Santo Lo que necesiten Le preguntamos a Batalá Y si Batalá nos da permiso Bienvenido sea Pienso que es más fácil Viajar a Colombia Que a Venezuela Venezuela es un país Muy problemático Entonces bueno Se les quiere muchísimo Mil bendiciones A todos ustedes Espero que mi padre Batalá Nos cubra de salud Sabiduría y paciencia Para buscar las cosas buenas En este mundo Compartan el video Denle el me gusta Pásenselo a los amigos Por Whatsapp Para que lo vean Y espero que nos veamos pronto En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Por su tiempo Chau Chau Chau